Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida del Bosco. Él fue un pintor flamenco un tanto misterioso del que se desconocen muchos puntos de su vida o cuáles eran sus verdaderos pensamientos. Convirtiéndose en un hombre que pasó a la historia por sus maravillosas y extrañas obras de arte, siendo visto por muchos como un verdadero genio. En cambio otros le verían como un creador de demonios. Esta biografía es realizada por petición de Aiko Sosa, Mr. Mann y Sergio Bárcena. Jerónimos Fanaken nació en el año 1450 en la ciudad de Bolducke, en el Ducado de Brabante, actualmente en los Países Bajos. Fue hijo de Antonius Fanaken y de la primera esposa de éste, Aleid van Derminen. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Jerónimos el cuarto de sus vástagos. Jerónimos. Apenas existen datos sobre cómo fue su vida, debido a que no dejó cartas ni diarios personales, conservándose muy pocos documentos sobre él. Jerónimos se había llamado de distintas maneras a lo largo de la historia. Familiarmente era llamado Jun, además de que su nombre de nacimiento tiene distintas variaciones, apareciendo con distintos nombres en las crónicas o en los manuscritos antiguos. Su nombre en castellano sería Jerónimo de Aquisgrán, debido a que sus antepasados obtuvieron su apellido por su lugar de origen, siendo la familia Fanaken, procedente de la ciudad alemana de Aquisgrán. Se sabe que su abuelo paterno, Jan Fanaken, procedía de la ciudad neerlandesa Tenimega, instalándose así en la ciudad de Vonduke, donde estableció su propio taller de arte, debido a que su abuelo también fue pintor, además de restaurador. Estableciéndose así la familia Fanaken en dicha ciudad, de la que Jerónimo tomó su nombre artístico, el Bosco, debido a que Vonduke significa bosque ducal. Se cree que Jerónimo vivió toda su vida en Vonduke y que tan solo se movió por los alrededores de la ciudad, conservándose en ésta los pocos registros que hay sobre su vida. El Bosco nace entre una familia de artistas, ya que no solo él y su abuelo, Jan Fanaken, se dedicaron al mundo del arte, sino que su padre, Antonius, algunos de sus tíos paternos y sus hermanos mayores, Usen y Jan, también, siendo todos ellos pintores, además de dedicarse a la restauración de retablos. Pero sería el Bosco quien realmente destacó artísticamente de entre todos sus familiares. En el año 1462, su padre estableció su propio taller de pintura en su ciudad natal, siendo muy posible que Jerónimo y sus hermanos recibiesen su formación artística de la mano de su progenitor y de sus tíos paternos en los distintos talleres de pintura que posee a su familia en Vonduke, pero no se conserva ninguna de las obras que supuestamente realizó de niño o durante su adolescencia. La primera mención que existe sobre el Bosco data del año 1474, apareciendo un documento notarial de la época como acompañante de su padre y de sus hermanos en la reclamación de una deuda. Tras esto, el artista no es mencionado para nada en ningún otro documento por cuatro años, así que esto hace suponer a algunos historiadores de que tal vez realiza un largo viaje para completar su formación como artista. En cambio, otros creen que el Bosco nunca llegó a visitar al extranjero, permaneciendo toda su vida en Vonduke y por los alrededores de su ciudad natal. En el año 1478 falleció su padre, Antonius, heredando así los hermanos el hogar y el taller familiar. Para entonces hay constancia de que Jerónimo compartía la casa con su madre, su hermano Gusen, su cuñada y sus sobrinos, Antonius y Jan, los cuales también se dedicaron a la escultura y a la pintura. Algunos historiadores creen que tal vez la relación con su hermano mayor no era demasiado buena, y Jerónimo intentó buscar su independencia tanto personal como artística. Por esta razón, entre los años 1480 y 1481 se vivieron una serie de cambios en su vida. Por aquel entonces adoptó el nombre artístico del Bosco, para diferenciarse así de su hermano y de sus familiares pintores. También vendió a su hermano Gusen una cuarta parte de lo que había heredado de la casa y del taller familiar. Además de que hay constancia de que por aquella época el pintor se casó con una mujer llamada Aleith van der Mürfeni, una dama que procedía de una buena familia y que era unos 20 años mayor que él. Es más, algunos historiadores creen que ambos se pudieron conocer cuando el Bosco era tan solo un niño o durante su juventud debido a que eran vecinos, siendo este casamiento muy beneficioso para el artista. Celebrándose esta boda hacia el año 1481, tiene para entonces él unos 30 años de edad en el momento de la unión y ella unos 50 años. Aquel casamiento permitió a Jerónimo el poder elevar su posición social y convertirse en burgués, debido a que su esposa pertenecía a una rica y acomodada familia de comerciantes que tenían sus negocios en la ciudad de Volduque y por los alrededores. Este casamiento sería deseado por ambos cónyuges para satisfacer sus intereses personales. El Bosco elevaba su posición ante la sociedad y podría llevar una vida desahogada, además de obtener su independencia personal y artística, mientras que su esposa al fin lograría casarse y dejar de ser soltera. Ya que las mujeres solteras tenían demasiados impedimentos y apenas tenían libertades, necesitan a la figura de un marido, de su padre o de sus hermanos varones para poder cobrar sus rentas, poder heredar o administrar sus propiedades. El matrimonio se instó en la gran casa que poseía su esposa en la plaza del mercado de Volduque, lugar donde el Bosco pudo trabajar libremente y sin apuros económicos, gracias a la fortuna que poseía su esposa y que se fue agrandando con el paso de los años tras la muerte de los hermanos de su mujer. El matrimonio no llegó a tener hijos ante la avanzada edad de su esposa, pero hay constancia de que convivieron por algún tiempo con uno de los sobrinos de su mujer, llamado Paulus Peinats, que sería el heredero de la fortuna familiar. Pese a que se desconoce cómo pensaba o cómo era la personalidad de Jerónimo, se sabe que su figura es tomo el hija de la iglesia, ya fuese por creencias propias o por interés, debido a que la iglesia era una buena fuente de ingresos para un artista de la época, a la hora de realizar o de restaurar sus retablos o pintar los altares. Se sabe que entre los años 1486 y 1487 se unió a la hermandad de Nuestra Señora, una de las hermandades más respetadas e ilustres de Von Duque, si una sociedad formada por notables religiosos como por creyentes bien posicionados, que se dedicaban al culto de la Virgen María y a las labores de caridad. Según los documentos de la época, el Bosco trabajó en diferentes ocasiones para su propia hermandad, llegando a recibir distintos encargos por las festividades, además de diseñar distintos objetos utilizados durante las ceremonias religiosas, como por ejemplo candelabros, o sea el encargado de pintar el altar de la capilla que su hermandad poseía en la Catedral de San Juan de Von Duque. También participaba como miembro o incluso llegó a organizar algunas de las importantes fiestas, banquetes y ceremonias que celebraba dicha hermandad, siendo uno de sus miembros más activos y destacados. El Bosco llegó a tener bastante influencia dentro de la ciudad de Von Duque, convirtiéndose en un personaje popular e influyente que llegó a tener cierto peso en las decisiones de su ciudad natal, formando así parte del consejo del ayuntamiento. Pese a mejorar notablemente su posición ante la sociedad, Jerónimo seguiría siendo un artista muy solicitado que fue ganando bastante popularidad como pintor, recibiendo encargos no sólo por parte de la iglesia, sino también de la nobleza y de la burguesía local o de los alrededores. El encargo más importante que recibió el Bosco y del que hay constancia fue por parte del conocido Felipe el Hermoso, que era hijo del emperador Maximiliano I de Asburgo y esposo de la reina Juana I de Castilla, siendo por ello también rey de Castilla bajo el nombre de Felipe I. Compártenos y el trono castellano con su mujer por un breve periodo de tiempo. Felipe el Hermoso encargó al artista en el anime 504 su obra titulada El Juicio Final, habiendo constancia de que tanto Felipe como su padre, el emperador Maximiliano, visitaron el invierno de aquel mismo año, la ciudad de Bolduque, para visitar al artista y ver cómo avanzaba su encargo. El Bosco seguiría trabajando durante los posteriores años, recibiendo toda clase de encargos por parte de sus clientes curiosos y de sus admiradores, ya que sus obras eran consideradas extrañas, caóticas y a la vez hermosas. Jerónimo acabaría falleciendo a principios del mes de agosto de 1516 a causa de una epidemia de cólera que se extendió por la ciudad de Bolduque y por los alrededores, muriendo así cuando tenía unos 66 años de edad, mientras que su esposa, Aleid, le sobrevivió por tres años. Se cree que el Bosco no llegó a tener ninguna propiedad a su nombre, siendo todo lo que tenía de su esposa, debido a que sus parientes no heredaron nada de él cuando falleció. Pese a que hay constancia de que se celebró una misa por su funeral en la capilla de su hermandad en la catedral de San Juan de Bolduque, se desconoce donde descansan sus restos mortales, siendo este otro de los grandes misterios que rodean a la figura de este pintor. El Bosco es uno de los pintores más valorados de su época y de la pintura flamenca, siendo sus obras escritas como extrañas, fantásticas, maravillosas, caóticas, hermosas y únicas. Este pintor es visto por muchos como un artista extraordinario y un verdadero genio, en cambio otros rechazaron su arte al considerarlo espantoso, describiéndole como un creador de demonios. Se desconoce qué inspiró exactamente al Bosco para crear tales obras. Algunos creen que sólo eran críticas a la religión, a la moralidad y a la sociedad de su tiempo, en cambio otros creen que sus obras sólo fueron creadas con la intención de excitar y divertir a la gente, mientras que otras versiones dicen que sólo son simples sueños y pesadillas fruto de su inmensa imaginación. Fuera como fuese, nunca se sabrá qué motivo exactamente a este pintor a crear estas obras maravillosas y únicas. Además de que tampoco se sabrá con exactitud cuántas obras llegó a pintar o cuántas fueron destruidas. Aparte de que se sabe que a lo largo del tiempo fueron surgiendo imitadores o admiradores que copiaron o hicieron variaciones de sus obras, ocasionando que en ciertas ocasiones se dude si algunas de las obras atribuidas a el Bosco sean realmente de él o de alguno de sus tantos imitadores. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del Bosco. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis a otros pintores que como el Bosco son considerados misteriosos, extraños y a la vez genios. También quisiera agradecer a Ángela Gutiérrez, su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!